La limpieza de la freidora cerrada debe hacerse todas las semanas. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal. Guantes de protección de calor para limpieza. Guantes de calor. Lentes de seguridad. Guantes de lavado. Uniforme de trabajo. Mandil de lavado. Además, necesitarás paños de limpieza de color azul y verde. Esponjita suave. L de metal. Hisopo. Espátula de metal. Magnesol. Papel filtro. Dip de metal. Baldes para limpieza. Los insumos químicos que aplicarás son. Detergente neutro suma dish. Sanitizante clorado suma de 4,4. Desengrasante suma placo. Está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Realiza el armado del carrito filtrador. Si el carrito se encuentra con restos de agua, procede a secar con un paño azul seco. Y agrega magnesol. Paso 2. Una vez armado el carrito, colócalo en su lugar inicial. Paso 3. Enciende el equipo para que suba la temperatura del aceite. Esto facilitará bajar todo el aceite. Luego de unos minutos, procede a apagar la freidora. El equipo debe llegar a temperatura de 250 grados Fahrenheit como máximo o modo cool. Paso 4. Colócate los guantes de calor. Paso 5. Abre la válvula del drenaje a media luna para que drene todo el aceite del carrito filtrador. Paso 6. Cuando haya bajado todo el aceite, procede a cerrar la válvula. Paso 7. Desenrosca del tubo de drenaje y retire el carrito filtrador. Paso 8. Retira la canastilla de pollo. Paso 9. Desconecte el equipo desde el enchufe y no desde el cable. Paso 10. Levanta la tapa del equipo y coloca el seguro para sujetar la tapa. Paso 11. Cámbiate de guantes y colócate los guantes de calor para limpieza. Paso 11. Limpie la tapa interna y empaquetadura de la tapa del equipo con una esponja suave y agua desengrasante. Paso 13. Paso 13. Enjuaga y sanitiza la tapa interna y empaquetaduras de la tapa del equipo con un paño azul húmedo. Paso 14. Paso 14. Trae agua con detergente en el dip de metal. Paso 15. Vierte el agua con detergente a la olla de la freidora y coloca el dip de metal vacío debajo de la válvula de drenaje. Paso 15. Limpia con una esponja suave, paredes internas y quemadores. Paso 15. Use el hisopo para limpiar lugares que sean poco accesibles. Paso 16. Abre la válvula y deja que drene el agua de lavado en el dip de metal. Paso 17. Con la ayuda de la espátula de metal, jala los residuos que hayan quedado dentro de la freidora. Paso 18. Una vez que haya caído todo el residuo al dip de metal, procede a cerrar la válvula. Paso 19. Lleva el dip de metal con mucho cuidado a la posa de lavado y desecha el contenido. Paso 20. Para enjuagar, trae el agua en el dip de metal y viértelo dentro de la olla. Paso 21. Coloca el dip de metal vacío debajo de la válvula de drenaje. Paso 22. Procede a enjuagar paredes internas y quemadores del equipo con ayuda del paño azul. Paso 23. Abre la válvula y deja que drene el agua de enjuagado en el dip de metal. Paso 24. Paso 24. Con ayuda de la espátula de metal, jala los residuos que hayan quedado dentro de la freidora. Paso 25. Una vez que haya caído todo residuo al dip de metal, procede a cerrar la válvula. Paso 26. Lleva el dip de metal con mucho cuidado a la posa de lavado y desecha el contenido. Paso 27. Paso 27. Coloca el dip de metal vacío debajo de la válvula de drenaje. Paso 29. Paso 29. Abre la válvula y deja que drene el agua desanitizado en el dip de metal. Paso 31. Paso 31. Con la ayuda de la espátula de metal, jala los residuos que hayan quedado dentro de la freidora. Paso 32. Una vez que haya caído todo residuo al dip de metal, procede a cerrar la válvula. Paso 33. Lleva el dip de metal con mucho cuidado a la posa de lavado y desecha el contenido. Paso 34. Para enjuagar, trae agua en el dip de metal y viértelo dentro de la olla. Paso 35. Paso 35. Coloca el dip de metal vacío debajo de la válvula de drenaje. Paso 36. Procede a enjuagar paredes internas y quemadores del equipo con ayuda del paño azul. Paso 37. Abre la válvula y deja que drene el agua de enjuagado en el dip de metal. Paso 38. Con la ayuda de la espátula de metal, jala los residuos que hayan quedado dentro de la freidora. Paso 39. Una vez que haya caído todo residuo al dip de metal, procede a cerrar la válvula. Paso 40. Lleva el dip de metal con mucho cuidado a la posa de lavado y desecha el contenido. Deja el dip de metal en la posa. Paso 41. Seca las partes internas de la olla con un paño azul seco. Paso 42. Retira la tapa del peso muerto y el peso muerto. Paso 43. Paso 43. Enjuaga el peso muerto y su tapa con agua sanitizante y paño verde húmedo. Paso 45. Paso 45. Sanitice el peso muerto y su tapa con agua y paño verde húmedo. Paso 46. Limpia el orificio del peso muerto con agua desengrasante y esponja suave. Realiza movimientos profundos. Paso 47. Paso 47. Enjuaga el orificio del peso muerto con agua y un paño verde húmedo. Paso 48. Sanitice el orificio del peso muerto con agua sanitizante y un paño verde húmedo. Paso 49. Limpia el área del manómetro y alrededores con agua desengrasante y esponja suave. Paso 49. Paso 50. Enjuaga el área del manómetro y alrededores con agua y paño verde húmedo. Paso 51. Sanitice el área del manómetro y alrededores con agua sanitizada y paño verde húmedo. Paso 52. Coloca el peso muerto en el equipo y coloca la tapa del peso muerto. Gira para cerrar. Paso 53. Retira la bandeja de condensación del equipo y llévalo a la posa de lavado. Paso 54. Baja la tapa del equipo completamente hasta que quede cerrado. Paso 55. Limpia la tapa del equipo y alrededores con la esponja suave y agua detergente. Paso 56. Paso 56. Enjuaga la tapa del equipo y alrededores con paño verde húmedo y agua. Paso 57. Sanitice la tapa del equipo y alrededores con agua sanitizante y paño verde húmedo. Paso 58. Limpia las superficies externas del equipo con la esponja suave y agua detergente. Paso 59. Enjuaga las superficies externas del equipo con paño verde húmedo y agua. Paso 60. Paso 60. Sanitice las superficies externas del equipo con agua sanitizante y paño verde húmedo. Paso 61. Limpia el tablero digital del equipo con un paño verde húmedo sumergido en agua sanitizante. Paso 62. Limpia las garruchas del equipo con esponja suave y agua desengrasante. Paso 63. Enjuaga las garruchas del equipo con paño verde húmedo y agua. Paso 64. Sanitice las garruchas del equipo con agua sanitizante y paño verde húmedo. Paso 65. Procede a lavar los utensilios de la freidora en la posa de lavado. Aplica los pasos de lavado. Aplica los pasos de lavado. Paso 54. Paso 66 Cambia tus guantes a los guantes de calor y coloca el carrito en su posición inicial. Enrosca el tubo de drenaje y abre la válvula. Paso 67 Retírate los guantes y conecta el equipo. Paso 68 Abre la tapa del equipo y coloca la rejilla del pollo y la bandeja de condensación en su lugar inicial. Paso 69 Presione el botón en modo bomba. El aceite debe refinar mínimo 15 minutos. Paso 70 Paso 70 Al término de refinado del aceite, cierra la válvula de drenaje. Paso 71 Presione el botón encendido del equipo. Paso 72 Paso 72 Lleva el carrito a la posa de lavado y procede a aplicar los pasos de lavado. Paso 72 Paso 66 Gracias por ver el video. 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 Gracias.